Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa. Salud a la iglesia con la palabra del Señor y el cantante de la mausa.